El River Santos se presentaba anoche como una propuesta de buen fútbol. Si bien los millonarios contaron con numerosas e importantes ausencias, se quedaron con los tres puntos. Vayamos por parte. El comienzo, fuera de predicciones, inesperado. El Santos, sin ser más, pero sí más preciso, se encontraba 2 a 0 en un monumental que miraba perplejo. El primero, Berizo. Definición perfecta del 6 que dejó sin chances al mono Burgos. Un centro atrás que iba a ser controlado por el arquero, terminó en festejo brasileño. Después, entre Caio y Müller, no permitieron que en el segundo se hable de errores. Buena jugada del 9 y mejor definición del 7. La obligación de River de ir arriba dejaba a la defensa millonaria al borde del knockout. Hernán Díaz llegó justo para tapar el tercero. Pero esa obligación y ese empuje, a los 45, tuvo su premio. Marcelo Escudero solo tuvo que empujarla. Un gol que anímicamente fortaleció para encarar la parte final. Burgos por un lado y Seti por el otro, taparon dos goles hechos. El de River a Caio. El del Santos, a Marcelo Salas. Sebastián Rambert comenzó a meterse en el corazón del hincha cuando el toque del ex Boca marcó el empate en la mejor jugada de ataque del partido. Las ganas y el no querer perder puntos de local dejaron a Salas de cara al triunfo y el chileno no perdonó. El 3-2, faltando 15 minutos, puso coherencia a lo mostrado por los dos. Más allá de fallas defensivas, el que buscó y finalmente encontró el partido fue el River de Ramón. Se les complicó y mucho acá, ¿eh? Mucho porque, bueno, tuve un poco mala suerte, vos viste lo que fue el primer gol y después... ¿Se lo tiró abajo un poco también? No, no, no tanto, sino el hecho de, viste, un gol ese impensado que vos encontraste, a ver, le tocó al Toto y me le definió ahí el primer palo. Sí, él salía y se la cambié. ¿Y fue un golazo? Sí, porque generalmente el arquero entraba lenta y nada podía hacer, lamentablemente. ¿Qué se te cruzó por la cabeza en este primer gol en River? Tratar de festejarlo con ganas, ya sea porque se remontó un resultado difícil en 2-0 en contra y por la gente, porque yo ahora me debo a este club y tratar de hacer las cosas bien. ¿Ahora qué momento, digo, por el gol, por lo que es River? Sí, un buen momento. Por el debut. Un buen momento para mí, estoy contento por eso, así que bueno, trataré de estar con la cabecita fría y tratar de disfrutar este momento. ¿Se sacó un partido de la galera? Con fútbol. Creo que tenemos un equipo de gran nivel, de gran categoría, a pesar que nos faltaban los cuatro jugadores de la selección y Francescole, pero los que actuaron hoy realmente me van muy contentos y principalmente que creo que jugamos un segundo tiempo espectacular. Ramón, la frase que todos esperan de Rambert es tuya. En Boca no anduvo y en River sí. Yo creo que porque son estilos diferentes, son maneras de pensar, de jugar diferentes y creo que demostró que este es un gran jugador. No es fácil irse de la cancha de River evocionado en el primer día que se juega y esto demuestra que River es un equipo que tiene una estructura y seguramente para el futuro va a mejorar muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!